Las joyas del patriarca Episodio 3º La huida Con la característica hospitalidad árabe, fue recibido en la población con muestras de júbilo por parte de la gente, antiguos nómadas asentados en la región y dedicados al pastoreo. La paz sea contigo, espero que hayas reposado y te sientas mejor, afirmó el dueño de la casa y líder del minúsculo poblado. Explicó su situación y el jeque sin inmutarse expresó, esta es vuestra casa y de inmediato dio orden a uno de sus hijos para aperar un viejo camión y acompañar al huésped. Considero que el único camino es atravesar el Jordán, en el lugar donde los israelitas rebasaron las aguas al escapar de Egipto. El profeta Elías ascendió a los cielos y sitio en el cual se realizó el bautismo de Jesús. Allí el río es estrecho y se puede badear sin mayor problema. A poco más de un kilómetro de la población, la carretera se dividía en dos ramales. A menos de 20 metros, la silueta de un puesto de seguridad erguido en medio de la oscuridad, con las ventanas de la torreta circular en su extremo superior, erizadas de ametralladoras, mantenía su ojo a visor. La tensión en los viajeros era evidente. Viejas estructuras que alguna vez fueron elegantes hoteles, morían en total abandono en las cercanías, al igual que antiguas iglesias y restos bizantinos o de la época de los cruzados. Monasterios desmantelados, en cuyas puertas, avisos oxidados por el tiempo, prevenían sobre la presencia de minas que podían estallar en cualquier momento. Testigos mudos de la violencia desatada por los hombres. Dos hombres armados lo esperaban. El lecho del río apareció y cruzaron sin demora la frontera. En la ribera opuesta miró hacia atrás para despedirse de su tierra. El aeropuerto lo aguardaba. Próxima parada, París.